Mira viejo de puro corazón, el corrido del Copa Joaquín, cálense compa Sin motivo, esas hacernos que sobran Leve sonrisa en su rostro, pero depende del tema Para negociar, soy muy serio, pero me gusta la broma Y a la gente que yo quiero, ayudo y lo que le sobra A mi esposa le gracias, tanto apoyo y por mis hijos Lo que tengo herencia, aprendizaje y consejo La frente siempre varía, cuidado en lo disparejo Yo traigo esa misma escuela, mucho agradezco a mis padres Mis cargales también llevan, la humildad del sueldo de sangre Quien que lo avisa honora, quien lo conoce a los suaves Equipo Estados Unidos, ya les llegué varias vueltas Hoy me la llevo tranquilo, correteando la chuleta H.M.R. Hermosillo, cuando usted ahí me encuentra H.M.R. Coltea Mis amigos y compadres, ya saben que los aprecio Hay billetes sin costales, pero le brindó mi techo El viernes siempre sale, trabajando en lo derecho ¡Vamos que llega! H.M.R. Toma Joaquín me saluda, y yo respondo con gusto Que la cerveza es helada, para disfrutar el momento Yo sé agarrar la tonada, mas si me pongo contento A ver hermano, que chula, que chula